Muy buenas noches. Bueno, buenas, relativamente buenas. Hoy ha sido un día en el que los niños han podido salir a la calle, que se ha podido pasear. Bueno, hemos visto imágenes tremendas que con la que está cayendo hasta gente mayor sin mascarillas, sin guantes, y no es que no las haya, que escasean, pero que se pueden tener. De hecho, los ayuntamientos, bueno, por lo menos mi ayuntamiento las ha repartido entre la gente, o sea que muy bien. Y bueno, pues he tenido una charla con un amigo, pues estamos hablando de cripto, un amigo de Venezuela. He charlado también con un amigo de Argentina, gente en Miami, y sobre todo la parte de Latinoamérica me dice que como estamos tan dormidos, que como podemos estar tan dormidos que ven las noticias de España, lo que está pasando en el gobierno, las medidas que se están tomando, cómo está haciendo. Ahí está muy parecido, muy similar. Evidentemente en Venezuela están un poquito peor, pero la comparativa con Argentina, pues bueno, pues era importante, ¿no? Aparte, bueno, todo el movimiento feminista, toda esta historia, bueno, que no es un movimiento feminista realmente, yo respeto mucho a las feministas, creo que feministas somos todos cuando decimos que hay una igualdad entre unos y otros, que es así, o sea, no hay nada en la ley, al revés, nos desiguala a los hombres, pero bueno, eso es otro tema. Que me comentan que cómo podemos estar tan ciegos y ver que lo que está haciendo el gobierno en España, y ellos ven las noticias desde fuera, yo se la he corroborado, evidentemente, ellos pensaban que pues las cosas que están pasando aquí no podían pasar, o sea, cuando a ellos les pasó que, bueno, que era imposible, que lo que decían que podía pasar, que no, que no iba a pasar, yo no sé qué pasará o qué mucho, es sobre todo la gente joven, yo recuerdo con 15 años, 15 años yo era un mico, ya veis, cualquier chaval de 15 años, pues imaginaos en los 80, y nos estaban con los cambios de las leyes de las enseñanzas medias, y nos echábamos a la calle, de hecho tengo todavía por ahí guardada la portada del país en la que salí ahí con el cartel de los estudiantes, yo no salí a la calle a protestar por un partido o por el otro, que al final, pues bueno, pues siempre los sindicatos de estudiantes, ya sabéis lo que pasa, ¿no? Los partidos de la izquierda como que se llevan esas manifestaciones a ese bolsillo, y nosotros no íbamos de ninguna guisa política, simplemente íbamos por nuestros propios intereses, los de los estudiantes, la mierda que nos estaban metiendo, y efectivamente así fue, la reforma de aquella de enseñanzas medias fue un auténtico desastre, y ha sido un desastre, hasta el día de hoy, y sigue siéndolo. Y esa es la base, ¿no? Nos quieren mantener, y siguen pretendiendo mantener a la juventud, pues idiotizada, con tanta tablet, con tanta consola, con tanta mierda, y yo veo ahora a la gente que considero gente joven, gente que tenía que tener cierta energía, pues digamos de 30 años para abajo, veo canales de YouTube, y solo veo gente mayor protestando, veo a algún chaval joven, pero poca cosa, ya no protestando, sino la mayor preocupación, ay, es que YouTube me ha censurado un vídeo. Por favor, con la que está cayendo, lo más importante es que YouTube te censure un vídeo, ahí me toca la polla, sinceramente, y perdonad por el lenguaje pregés, hoy estoy un poquito revenido, es decir, que no le corre a la gente la sangre por la pena, a los chavales, a la gente joven. Nadie se cuestiona lo que está pasando, o sea, tenemos un gobierno que hace un alo presidente, que no saben ni comprar mascarillas en el express, que es tremendo, me parece increíble, y no pasa absolutamente nada. Van al Congreso de los Diputados a mentir, se tira una hora, puta hora en la televisión, diciendo más que mentiras, mentira tras mentira. No España es el país que más te ha hecho, y le tienen que poner la cara colorada a lo vicepresidente, diciéndole que hasta neutral, que evidentemente tenemos ahí dos empresas afines al gobierno, que son las que nos dicen lo que podemos decir o lo que no podemos decir, y si no les conviene demasiado, te lo censuran y te lo quitan. Me parece tremendo. O sea, de momento, pues parece que la libertad de expresión, pues sigue ahí, de hecho por eso yo puedo decir esto en el canal, pero están amenazando continuamente. Claro que esto viene de cuestiones terribles, porque tanto un partido como otro, el que está a la izquierda a la izquierda y los que están a la derecha de la derecha, permiten y no le echan la bronca a esos usuarios que ponen fotos fake y no pasa nada, ponen noticias fake y no pasa nada. Joder, un poquito de seriedad. O sea, esto ya está llegando, estamos rozando el ridículo en todos los aspectos, pero a mí quien no gobierna, me la pela. Me la pela. ¿Por qué no gobierna? Me importa que estén haciendo un ejercicio de, no sé cómo llamarlo, no sé cómo llamarlo, pero de irresponsabilidad. Muchas veces, no hablo contigo, yo ya rebota, rebota y en tu culo explota, pero ¿de qué vamos? Pero ¿de qué vamos? Me parece increíble. Luego el señor Tezano saca unas encuestas que, pero se lo creen, pero se lo creen. Es que no entiendo nada. Y luego sale en la sexta que le hacen la pelota. Vamos a aplaudir a los niños que la han hecho muy bien. Ahora con un tono de curita. ¿Ya dónde está la revolución? Ahora ya no, ahora es tono de curita porque como ya soy vicepresidente. Me parece alucinante, pero alucinante. Luego los TEDs se encargan a empresas que no tienen ni licencia, que se llevan una burra de comisiones, que meten un 300% de beneficio, que son coleguitas de los que son. Y luego los TEDs fallan una vez, fallan una segunda vez. Y ahora es que, no, es que ahora hay que ir a por esas empresas, pero sois tontos. Pero sois tontos. Yo no entiendo absolutamente nada. No entiendo absolutamente nada. O sea, yo, o sea, una empresa que tiene pérdidas, que ha facturado 3.000 pavos el año pasado y le encargan material sanitario. Si yo he ido a concursos, dos millones y medio de facturación y me dicen que solamente puedo acceder a concursos de hasta medio millón de euros para ganar una mierda si luego no te hacen las quitas y pierdes dinero encima. Y seguro que al mar de uno de los que me escuchan saben de lo que hablo. Es tremendo. Y estos pringados, que no son nadie, que ni siquiera se dedican a eso, no tienen licencia. Facturan 3.000 euros y encima con pérdidas y van y le dan un contrato de 5 millones de pavos para comprar material sanitario. Otra empresa sin licencia. Unas comisiones de 7 millones de euros. Y no pasa nada. Y aquí no protesta ni Cristo. Me preocupa más que mi canal de YouTube. Me lo hacen solo a YouTube. Increíble. O sea, no he visto ni un puto mensaje. O sea, Marlaska, ministro, que era un juez más o menos respetado, con una carrera más o menos impecable, que dijo este señor que insultar al jefe del Estado era libertad de expresión. Y ahora, sin embargo, si dices algo que no le gusta al Estado, sea fake o no, da igual. O sea, si tú vas en contra del Estado, o sea, dices algo en contra del Estado, eres un traidor al Estado. Me parece increíble. Y ahora a esta gente se le está llenando la boca de patria. Que por otra parte, que la gente que está a la derecha de la derecha tenía la patria llena, o sea, la boca llena de patria. Y hostis, hay que frenar a cierta gente, ¿eh? Cuidado. Que estáis haciendo mucho daño a la gente que quiere votar a un partido diferente, que quiere dar una oportunidad a una gente nueva, igual que se le ha dado la izquierda, posiblemente se la dé a la derecha. Se está haciendo mucho daño con muchas cosas, porque allí, pues yo soy católico, no practicante. Creyente relativamente. Porque la Iglesia ha hecho muchísimo daño, y esto no lo puede negar nadie. Y que me salgan con gilipolleces, a mí qué cojones me importa si los católicos, si los musulmanes, si aquí estamos en un Estado laico, cada uno que vaya, que haga, que hostias, lo que quiera con su religión, que cree en lo que le dé la gana. ¿Qué narices está pasando? No entiendo nada, o sea, no lo entiendo. Y aún así, sigue la gente sin protestar y sin decir absolutamente nada. Luego, es el control, todo el control. Estas dos empresas, o tres, que se dedican a certificar lo que es verdad y lo que no es verdad. Pero, ¿quién cojones os creéis vosotros para decir lo que yo puedo decir o lo que no puedo decir? Empresas privadas, afines a la parte más extrema del gobierno actual. Vamos, vamos muy mal. Y luego, con decir que es que no es el momento de criticar, ¿vale? Ya calman a las masas. Ahora les interesa, pues eso, cuanto más duere este Estado en el que nos tienen encerrados y a lo justo, mejor para ellos. ¿Por qué? Es algo muy sencillo. Vamos a ver. Cuanto más tiempo nos tengan encerrados, digamos que de alguna forma los lazos que tenemos con amigos, familiares y demás, pues se van disolviendo. ¿Por qué? Porque el humano se adapta muy rápido a todo. Muy, muy, muy rápido. ¿Vale? Para eso somos la pera. Y claro, que se trata de que ese núcleo importantísimo que es la familia, que es el núcleo de amigos, hay que descentralizarlo. Como todo, todo hay que descentralizarlo. Se para o divide y vencerás. Y esta es la realidad. En Cuba, yo recuerdo en Cuba, tuve un accidente allí, bueno, pues tuve una experiencia que no se me ha perdido nada en Cuba, evidentemente, pero bueno. El hijo de un amigo mío, bueno, amigo, bueno, vamos a decir amigo, sí. Yo me sorprendí, ¿no? Porque él iba al instituto al otro lado de la isla. Y yo dije, ¿pero no tenéis institutos aquí al lado? Y dice, sí, sí. Pero el gobierno lo que hace es descentralizarnos. Yo en aquel momento, pues, no entendía muy bien el que, hasta que me lo explicó, claro. Dice, si hubieran invasión de los americanos, como decía él, dice, yo voy a ir a salvar a mi hijo, que está en la otra punta de la isla. Y me van a obligar a hacerlo. Y él va a tener que venir a la otra punta de la isla y luchar por volverla con su familia. Increíble, ¿no? Pues, pues sí, pues sí, así estaban las cosas. Os estoy pegando una charla, pero es que, claro, un poquito las conversaciones que he tenido hoy, pues me han hecho pensar y digo, tengo que decir algo, ya no puedo, no puedo más. Entonces, bueno, mi reflexión es esa, que la gente joven, sobre todo, que tenéis más fuerza, que tenéis más ganas, tenéis que luchar, porque en el momento que yo no defiendo lo que yo creo, que abandono lo que yo soy, en ese momento estoy contra mí mismo. Hay un, no sé quién lo dijo, ¿vale? Y es un dicho, se dice en ciertos círculos, que cuando, si cuando tienes 18 años no eres de izquierdas, es que no tienes corazón. Y si cuando tienes 40, no eres de derechas, es que no tienes cabeza. A ver, no es una verdad absoluta, evidentemente, es un dicho, simplemente, pero, refleja un poco la rebeldía de la juventud. Cuando eres joven, te rebelas contra todo, pero en vez de rebelaros contra vuestra familia, contra la persona que tenéis al lado, coño, preguntaros las cosas, cuestionarlas, cuestionarlo todo, todo, absolutamente todo. ¿Por qué el gobierno hace las cosas como hace las hace? ¿Por qué están saliendo como están saliendo? Es todo propaganda, es todo marketing, todo, absolutamente todo. El gobierno que tenemos ahora mismo, aparte de socialcomunista, es todo puro marketing. Cada uno que reflexione, piense lo que quiera, evidentemente, como es mi canal, pues de vez en cuando suelto unas charlas que a lo mejor no vienen a cuento, pero que, bueno, pues digamos que intento expresar un poco lo que tengo en la cabeza, no sé si alguno de vosotros lo tenéis, si lo tenéis, oye, ponernoslo en comentarios, son cosas que podemos hablar, de las cuales se pueden discutir, porque fijaros que toda esta gente hablaba de la economía digital, porque son inversores en criptomonedas, si nos confundáis, es decir, mucho del dinerito que ha venido de aquella manera, está ahí, metido. Estoy convencido, vamos, es una opinión personal, ¿vale? No es, yo ni lo afirmo ni nada, pero es una opinión personal y por algún lado tendrá que salir, ya veremos, ya veremos y cuánto nos pretenden quitar después, porque toda esta situación, yo quiero pensar, quiero pensar que ningún político, ninguno, quiere el mal para la gente a la que tiene que defender, pero, jodo, la negligencia de este, ya se está pasando en tres pueblos, la negligencia y el descaro, porque yo veo un cinismo, es que ni se lo creen cuando hablan, o sea, que si test, ahora no hace falta hacer test, pero bueno, pero en qué mundo vivimos, o sea, todo lo contrario de los países que han hecho las cosas bien, ahora de España, todo lo contrario. No sé lo que va a pasar el 2 de mayo, que según dicen, pues los adultos también podremos salir un poquito más, me gustaría poder volver a salir a correr porque me estoy poniendo como una foca y me da por zampar y eso no es bueno, aparte de por descuidarte, entonces, así estamos, creo que es necesario que podamos empezar a salir, pero con cuidado, o sea, no puede haber gente mayor sin mascarillas en la calle, de verdad, y hoy se han visto imágenes penosas, penosas, yo entiendo que, ostras, mis nietas han salido y no han tenido ni un solo problema, no han tenido que estar juntándose con gente, no han tenido que estar haciendo brasas como han hecho en muchos sitios, que es que luego dicen que es que en Europa nos ven como nos ven, yo no es por darle la razón, pero oju, ojuquillo, vale, bueno, vamos a ver Bitcoin, Bitcoin, ¿cómo está? Después de esta reflexión, comenzamos. Música 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 Vale, pues ya estamos por aquí, vemos la gráfica y bueno, pues sea más o menos lo que decíamos, que nos íbamos a mantener en esta zona, ya a media mañana, antes de cuando estaba haciendo el cocido, estaba haciendo un cocidito que me pega una asista tremenda, pues ha pegado una pequeña subidita en esta zona, vamos a tirar esta línea por aquí, que nos puede, pago, está intentando pasarla, o bien esta, o bien esta, por si nos sirve esta parte de aquí abajo como apoyo posterior, ya veremos, porque bueno, hemos estado a puntito ahí de ir a la zona roja que tenemos aquí marcada, normalmente en la zona entre la roja y la amarilla pues podría haber una pequeña caída, estamos en gráfico horario y de momento lo veo bien, lo veo muy fuerte, ha mantenido perfectamente, aunque no se haya hecho esta curva, el apoyo que hizo en esta zona, vale, lo ha intentado tirarla dos veces esta mañana, fijaros que, vamos a ampliarlo bien para que se vea, vamos a ponerlo a la derecha, que si no, luego hablo por aquí y no se nos ve, ha intentado tirar hacia arriba, lo han intentado caer, pero bueno, la línea de 100 enseguida, vale, esta es la media de 100, de 100 ciclos y enseguida ha rebotado desde ahí, así que muy bien, la cosa sigue fuerte, el volumen, hombre, pues el volumen de fin de semana que queremos demasiado bien que hemos tenido, pues este pico de aquí y este pico de aquí, vale, estos dos picos de volumen, pues no están mal, vamos a ver cómo reacciona con el cambio de día, me interesaría mucho ver el cambio de día, lo estaré atento, como me he hecho una buena sexta, yo creo que lo mismo, estoy al loro, yo de momento me mantengo como observador, vale, tengo alguna pequeña entrada por ahí, no os voy a decir si hacia arriba o hacia abajo, vale, porque bueno, tampoco, tampoco es nada significativo, pero, porque juego muchas veces, vale, estas zonas arriba y abajo la juego, pero no quiero que nadie piense, vamos a jugar esas zonas, no, si no podemos pasar esta zona, es decir, llegar a la zona de los 8000, más o menos, incluso si llegamos a los 8000, yo pienso que lo que decía el otro día, vale, podemos llegar aquí y volver a apoyarnos en esta zona, incluso desde aquí podríamos apoyarnos más claramente de lo que se hizo aquí, en esta zona de máximos que hizo anteriormente, sería muy sano, yo creo que antes, si quiere llegar a esta zona con fuerza, yo me vendría a apoyar aquí, coger dinero en esta zona para volver de otra manera, pero bueno, vamos a ver qué es lo que hace, yo ya te lo digo, en general me mantengo como espectador, porque bueno, veo que, que le falta un poco de chiche y claro, cuando estamos en una zona, decíamos que todo esto, vale, es una zona de resistencia importante, fijaros a la altura que estamos, estamos en la parte de arriba, entonces, en cualquier momento, efectivamente, puede llegar sin ningún problema, vale, a los 8000, pero estas dos líneas que tenemos aquí, vale, la azul es una, la media de 100 y la amarilla sería la de 200, nos puede hacer de tapón coincidiendo con la resistencia horizontal, entonces, bueno, vamos a ver de qué forma las pasa, como no las pasa, puede haber un pequeño cruce, pero bueno, están tan laterales que ni es cruce ni en nada, pero sí que es verdad que si se le da mal, nos puede volver a mandar aquí a la zona de los 6800, yo lo veo muy fuerte, no veo como para bajarse hasta aquí, pero podría ser, vale, con lo cual, de momento, de momento, ya os digo, me mantengo como espectador y sí que bueno, pues, si viene a apoyarse a esta zona, pues ya veré qué hago, veré qué hago y bueno, pues lo analizaremos, vamos a ver cómo empieza la semana, que creo que cuando comienza la semana sí que mantérese un poquito alejado, los niveles de fuerza, bueno, pues están empezando a ser muy positivos, vale, desde que nos hizo el script de un cruce en verde, aunque hubiéramos llegado aquí, pues seguramente nos hubiéramos salido, una caída aquí y un apoyo en la línea nitro, que es la línea blanca, pues nos hace volver a ir hacia arriba y máxime en esta zona que hemos pasado este nivel de la línea roja, en la fuerza, entonces claro, desde aquí, perfectamente, pues era una entrada, pues eso, del 8%, no es una maravilla, pero bueno, depende de cada uno de los multiplicadores con los que trabajes, si trabaja con multiplicadores o trabaja en diario, hay que aguantar muchas veces muy bien las operaciones, porque tener mucha templanza sobre todo, pero bueno, ya os digo, en 4 horas estamos muy cerca de la parte superior, en una hora hemos corregido un poquito, vamos a ver si llegamos a la zona roja y vamos a verlo en modo RSI, vale, porque yo sé que muchos, como no tenéis el script, pues tocáis el RSI, no sé si 14 o 21, yo lo tengo en 21, como digo siempre, vemos que bueno, pues que en lo que era esta línea, pues la paso, se apoyó, ahí está chocando, 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 la vuelve a pasar, vuelve a chocar con ella, pero bueno, todo esto es una zona, entonces, tanto la descendente, vale, esta línea descendente como la ascendente, estamos en una zona de conflicto, que en el momento que la pasemos, pues estaremos en los 8.000, a partir de ahí, vamos a ver, vale, yo pienso que de los 8.000 deberíamos de venir a apoyarnos y tiene que descansar de alguna forma, porque esta subida ha sido importantísima, ¿veis? O sea, desde aquí, fíjate, 13% más o menos, vale, entonces bueno, creo que, bueno, el respiro que ha tomado estos dos días es bueno, pienso que va a seguir subiendo, pienso que va a seguir hacia arriba, pero cuidado, porque como es principio de semana, vamos a ver cómo abren la semana los mercados, se está inyectando muchísimo dinero, tanto por parte de la Unión Europea, Japón, Estados Unidos, en todos los sitios, eso hace que los mercados estén relativamente alegres, y claro, pero también tenemos que pensar que en cualquier momento se pueden dar la vuelta, se pueden dar la vuelta en cualquier momento y veremos a ver qué pasa. Por lo demás, pues es lo que digo siempre, estar muy atentos, invertir con mucha cautela, y que la paciencia os acompaña. La historia de la 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 Gracias por ver el video.